y les comparto un nuevo vídeo miren si se especiales para ustedes amigos y para los nuevos suscriptores que se están suscribiendo bonito ramo de flores y bendiciones donde nos miren estos bonitos vídeos y saluditos a todos las ciudades donde nos miran nuestros vídeos les saluda su amiga doris y que compartan el vídeo amigos las bendiciones para ustedes saluditos espero les guste este vídeo es un placer saludarte y darte los buenos días así es amigos compartan el vídeo para llegar al millón de seguidores ahora les enseño estos bonitos ramilletes y ahora se las voy a presentar con bonitas combinaciones divinas creadas por mi dios padre tan linda está acompañada de la estrella la morada repollada las encías que son una maravilla estas hermosas flores de desierto así es amigo todo un espectáculo de bellezas flores combinadas con las estrellas rosas rosas muy hermosas miren la dulzura es de la dulzura que preciosa está está divina con la triple santa me fascinan estas hermosas niñas miren las moradas repolladas todas oscuras la roja pasión no se podía quedar toda una belleza vean esta morada un encanto de belleza flor son tres flores allá moradas amigos todo un amor con estas bonitas bellezas de deslumbra y te enamoras de ellas tan divinas y bendiciones donde nos miren estos bonitos vídeos para ustedes saluditos todos injertados por la belleza de doris estas hicieron racimos otro ramo estas brotaron totalmente amarillas y como van quedando no sé si porque están injertadas en un en una matita rosada miren como están cambiando el tono de las flores se están hasta pintando de color rosa muy bonita abren así de este color y van terminando de este color no sé si porque está injertado con este color rosado ellas están quedando de ese tono igual dos en uno en esta matita un ramo medio de veras que cuando te enamoras de estas bellezas muy bonitas más nos gusta estar teniendo colores diferentes pues como ven amigos y amigas es una rosada en labio de mujer está la que voy a injertar esta es una madre acá está mi grandioso caramelo miren qué bonita está ya abrió la otra flor le falta un botón el caramelo de doble pétalo qué linda flor blanca me brotó miren nada más que chulada de flor estrella de nada más qué bonita está la amarilla está en racimos la maría bien bonita y una chulada de flor amarilla preciosas mis niñas es una estrella es una morada oscura muy bonita de tres capas y saluditos donde nos miran estos bonitos vídeos se los comparto si observamos igual a estrellas de tres son de tres pétalos de tres capas de pétalo la estrella por eso parecen rosas y el caramelo de doble pétalo como les había dicho abre la tercera capa de pétalos miren qué hermosa se pone solo le da el sol de ella muy bonita jaspeada miren qué chula está esta hermosa flor 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 de desierto belleza de flor de desierto amigos de un poquito de mi trabajo que realizó injertando con doris de hoy espero que lo compartan con sus amigos conocidos y con demás personas desde mi bella ciudad merida yucatán méxico les saluda su amiga doris miren qué preciosa y linda esta bonita esta bonita flor bonito ramo de bellas y hermosas flores preciosas y más chulas mis niñas preciosas miren nada más qué belleza preciosas lindas y hermosas bonitas flores este color oscuro muy bonito preciosas miren nada más preciosas miren nada más preciosas miren nada más preciosas de este color oscuro muy bonito aquí tiene botón amarillo pues amigos son un amor es esta la flor amarilla que tiene esa matita bonita bonsai de siete colores es esta que le tengo injertado igual es una rosa bien repollada muy bonita mis flores de desierto deleiten con este racimo de bellas y hermosas flores miren nada más es la estrella que le mostré muy diferente pero muy bonita no deja de dar flores está bien bonita esta flor de desierto esta es de doble pétalo dos capas de pétalo pues esta es rosa totalmente está abriendo igual es una estrella de varios colores matizado jaspeada y entre el centro amarillo rosado morado está bien bonito su tono amigos una flor rosa del desierto está abriendo todavía está embotonada y bendiciones donde nos miren estos bonitos videos y que compartan mi video saludos a mis amigos y me la paso todas las tardes jugando con las niñas injertando que el están limpiando quitándole sus hojas haciendo limpieza con ellas porque hay que darle mantenimiento son unas niñas preciosas que a veces les tienes que cantar las tienes que saludar les da los buenos días como amanecieron niña todo eso es un desestrés porque te desestresas ni siquiera te estresas nada a veces por problemas a veces uno se deprime se estén a veces por nada te deprime te da depresión y yo con esto es mi encanto yo con esto me quito mi depresión me puedan depresión hasta de un día tengo con quien platicar y con quien entretenerme esta matita casi todo el año me dio flor todo el año imagínense aquí con las hermosas flores rojas miren como están porque aparte que me enamoran están súper bonitas y las disfruto miren nada más que belleza parecen terciopelo estas hermosas rojas son un encanto miren nada más como las disfruto muy bonitas mis bellas plantas igual injertada por Doris te deleitas y para mis suscriptores nuevos que se están suscribiendo les comparto esta bella y hermosa flor todavía está abriendo es una chulada y una maravilla de esta hermosa flor morada miren qué bonita estrella me abrió acá tres pétalos tres capas de pétalos miren nada más es una blanca estrella igual roja repollada es roja oscura miren qué chulada está muy bella muy bonita injertada por Doris rosa rosa bien bonita esta flor de desierto esta es de doble pétalo dos capas de pétalo está abriendo todavía está embotonada bonita está la estrella maría amigos preciosa esta muchacha más que es un racimo bien hermoso mira todavía le falta más botones de las flores miren qué bonita se ve una preciosura de flores de desierto es un amor un encanto me fascinan estas hermosas flores amarillas miren esto qué bonitas están pues hoy nos abrió la ternura de la rosada pastel son las rojas con orillas negras amigos y miren nada más qué preciosas están igual son de mi pasión me apasionan igual estas bellezas esta abrió totalmente oscura pero ya quedó lila abre de este color oscuro muy bonito siempre que me levanto le digo buenos días niñas como amanecieron me pongo a platicar con ellas bonito ramo son moradas oscuras y cuando terminan van quedando lilas muy bonitas van quedando están súper preciosas estas hermosas colores lindos señores preciosos estos colores es una lindura este ramo señores una lindura y son mi pasión por estas bellas y hermosas flores amarillo bien bonito está nuestro color amarillo cuento señores cuento señores estas son mis pequeñas madres son donde injerto pues aquí están mis tonos flores amarillas como les digo yo los injerto vean mi trabajo pues como ven amigos se deleitan esas bellas y hermosas flores por eso se las comparto son muy lindas pero tienen que tener mucho cuidado se trabajan con amor para que estas bellas flores se reproduzcan bendiciones donde nos miren estos bonitos videos saluditos a todos mis suscriptores más los nuevos que se están suscribiendo están divinas las flores de desierto de mi dios padre y bendiciones donde nos miren estos bonitos videos cada flor tiene una belleza espectacular que te sorprende con cada flor de desierto que abren tan lindas que te enamoras y ya te quieres quedar con todas las flores de desierto rosa rosa y suscríbete en el canal de doris y jorge blos y comparte mi video con sus amigos conocidos y familia desde mi bella ciudad mérida yucatán méxico pasen buenos días gracias